¿Qué es inefable? ¡Hola! Bienvenido a ¿Qué es? El primer vídeo diccionario gratuito de Internet. Un canal de YouTube para mentes curiosas y amantes de las lenguas. En el vídeo de hoy veremos qué es inefable. Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete al canal para descubrir una nueva palabra cada día. Y ahora sí, vamos a ver qué es inefable. Según la RAE, algo tan increíble que no puede ser expresado con palabras. La palabra inefable tiene su origen en el latín inefabilis. Está compuesta por el prefijo in, que es negación, y el sufijo bilis, que hace referencia a la capacidad de. La palabra inefable permite expresar algo increíblemente positivo, como la felicidad o el bienestar que algo produce. ¡Enhorabuena! Ahora ya conoces el verdadero significado de inefable. Si tienes alguna pregunta o quieres que hagamos un vídeo sobre algún término en concreto, escríbelo en los comentarios y te responderemos. No olvides darle like y suscribirte al canal para apoyar nuestro trabajo y seguir aprendiendo cada día. Por aquí te dejamos el significado de otra palabra que seguro que te será interesante. Recuerda cuidar tus palabras porque ellas hablarán por ti.